Yo, 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 yo entrego las personas en el abismo por sucias, porque atentan contra la santidad. Y tú eras uno de ellos. Tú eras eso, tú eras eso, tú, 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 tú. Tú ya no puedes ser un santo porque te equivocaste. Y tú tienes que pagar por eso. Tú tienes que pagar por eso. ¿Tienes derecho legal a estar en esta mujer? No, 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 no. ¿No tienes derecho legal a estar en esta mujer? Una preguntita. ¿Tú eres de bueno y alto rango en esta mujer? Sí. ¿Lo puedes sustentar al detrás de la jugada que es la verdad? Sí. ¿El temor anterior se fue con su reino? Sí. ¿Lo puedes sustentar al detrás de la jugada que es la verdad? Sí. Tu turno, ¿ok? Tu turno. Sí. Recuerde todo lo que está en esta isla de Dios y te marcha de ahí para siempre. Para dentro, lo mismo en el nombre de Jesucristo. Fue de ahí. Su cubo, su cubo, su cubo, su cubo, su cubo. Su cubo está aquí. Y se queda. Su cubo, su cubo, su cubo. Está aquí. Se queda, se queda, se queda. Tú no puedes sacarme porque tú ya no eras santo. Tú te equivocaste. Su cubo. Y tienes que pagar. Su cubo, su cubo. ¿Qué? Orden, estamos del temor de Jehová Dios. Te ordeno que es, es orden. Tomante el santo. Pide perdón, pide perdón, pide perdón. Pide perdón. Tomante el santo. Pide perdón, pide perdón, pide perdón. Tú, 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 tú. Su cubo. Porque te hocaste. Su cubo. Sí, 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 sí. El temor anterior se fue. No. ¿Él es tu jefe? No ¿Tú tienes un jefe ahí? Sí ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Soy el canto del húgulo No, ¿cuál es el nombre de tu jefe? Demoníaco está ahí Soy el canto del húgulo ¿Tú eres el demonio jefe ahí? Sí ¿Lo puedes sustentar al rededor de Jehová que dice la verdad? Sí ¿Era el canto del húgulo? Del húgulo Ok Ok ¿Tienes derecho legal tú que está en esta mujer? No ¿Tú conoces la palabra de Dios? Sí Sí, 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 sí Ahí está esa palabra de Dios para la doctora para obedecerla tú sabes que Jesús se la cruzó el Calvario su sangre fue derramada Jesús pagó por esta mujer Jesús sufrió para que esta mujer no sufriera Jesús pagó para que esta mujer no pagara más nada esta mujer queda libre ahora si el nombre de Jesús para siempre el nombre de Jesús para siempre te arranco en el nombre de Jesús de ella para siempre en el nombre de Jesucristo es arrancado de prendido para siempre y enviado mi gente para adentro abismo en el nombre de Jesús con todo tu reino todos se dan de nombre de Jesús todo ¿quién quedó ahí? ¿quién quedó ahí? acusador ¿lo puede sustentar ante todo el jugador que dice la verdad que era el acusador? sí, soy el acusador ¿tú tienes algún demonio jefe ahí? sí ¿cuál es el nombre de tu jefe? soy el que se jugula en las mujeres se jugula en la mujer y así seduce al hombre se jugula el hombre en la mujer así se daña la santidad se jugulan y mueren en espíritu acaban con su santidad ok demonio, yo entiendo que esta mujer cometió mucho error mucho pasado hicieron muchas cosas en esta mujer sí por esta mujer ya queda esta mujer es de misión a Jesucristo y esta mujer queda libre ahora sí, 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 sí así que todos ustedes salen para siempre en el nombre de Jesús todos salen todos ahí en el nombre de Jesús dentro del abismo todos 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 no se queda ni uno solo no va a parar de salir todos los demonios ahí hasta que no se que hay ningún demonio en esta mujer en el nombre de Jesucristo sacan todos ahí todo lo que habrá sucesual su cubo, un cubo, todos acusador salen todas estas mujeres no se queda en nada esta hija de Dios usted queda libre ahora en el nombre de Jesucristo Jesús la perdonó estamos el que al libre ahora totalmente libre estamos el que bajo bendición total bajo bendición ni uno solo se queda en esta hija de Dios en el nombre de Jesús ni uno solo su cabeza su cabeza la se ocupa enseguida su mente sus partes íntimas su espalda sus pechos su estómago todo santa hija de Dios en el nombre de Jesús para siempre como el que al libre ahora os que os que os que os que os que os que soy la que sé ombula ombula en el hombre soy la ombula 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 soy 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 la ombula 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 Fuera de ahí, fuera de ahí, para siempre, que no me dejes para siempre, no me queda libre ahora, fuera, tiene ningún derecho legal, entonces ningún derecho legal de esta mujer, no tienes, desocupala, no me dejes para siempre. Su, 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 su su cubo cuál es tu justificación ante trajo a dios de israel cuál es tu justificación para que tomar tú la tengas normales ir y por ella sí 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 y por eso eso se paga así se paga ella tiene que hacer oración ayuno o no sal no sal no sal nosotros estamos contentos porque ella no hay una y solo y esto no puede ser porque se sigue lo mismo su estado es lamentable y si ayuna va a sufrir peor ella está muy mal nosotros estamos contentos porque si ella ayuna se pone mal y va a ser peor el sacrificio le cuesta mucho y el señor la tiene a prueba ella tiene que cumplir para salir de esto si no se actúa de acuerdo a las leyes de dios no hay salvación ella tiene que cumplir o si no se cae por eso estamos contentos ok voy a hablar con esta mujer a los ojos mujer de jesús mira aunque tranquila como estás no te encuentras pues pastor por una parte mejor y ya se sabe qué hacer el que es una clave tú 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 terminando es que la vez que intenté ayunar casi me muero pastor no no es horrible no estamos a humildes ahora es entonces yo lloro mucho pero la verdad no hay una y no sé cómo ayunar 10 días ok, yo te explico yo te explico como ayunar ok ok vas a hacer un ayuno aquí